Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la meditadora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, los esposos Alí e Isidra. Isidra en el cielo y este servidor aquí en la tierra, en esta dimensión del tiempo y el espacio. Pero con la confianza y la seguridad que nos vamos a reunir, porque la promesa del Señor es que tiene un sitio especial para cada uno de nosotros. Todos los que están en este momento en sintonía podemos entender y comprender el amor de Dios tan grande, que no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Usted que está escuchando en este momento es la oportunidad de saber que el Señor quiere que vaya al cielo, que no se quede perdido, Dios mío, Señor, condenado. No, 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 ni condenada, sino que pueda vivir la confianza y la seguridad de la salvación. Un precioso regalo de Dios. Dios tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cómo es esa vida eterna, la vida eterna? Dios mío, Señor. Señor, un pedacito de vida aquí es 80, 90, 100, 120 máximo. Uy, Señor Jesús, pero que haya la eternidad. Usted que está en este momento en sintonía de Radio Natividad no puede perderse la oportunidad de ir al cielo. No, 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 no. Y desde ya nos cubrimos con la sangre de Cristo Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que nada perturbe este momento y podamos vivir la alegría de saber que vamos hacia el cielo. Estamos en este momento, estoy acompañado de mi nieta, ¿no, hombre? Aquí está mi nieta. Pase adelante, María Alejandra. Un saludo muy especial a todos los que se conectan a Radio Natividad y al programa Fiesta en el Cielo. Bueno, una vez más, feliz de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Y, bueno, con usted, abuelo, también la palabra del Señor. Bueno, vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes para conversar con esta señora. ¿Cómo se está? La señora Lucena es mi hija, ¿no? 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De Fiesta en el Cielo. ¿Cómo nosotros podemos entender, comprender, estar en esa sintonía con el Señor para poder dejar que el Señor nos hable, nos instruya? El Maestro es Él y las instrucciones que recibimos las tenemos que recibir una y otra y otra y otra y muchas veces hasta que se haga en nuestro corazón vida. De la abundancia del corazón habla la boca. Algún día su boca, la mía, va a estar hablando cosas celestiales, mandatos del Señor, ternuras del Señor y entonces vamos a tener un lenguaje celestial y eso nos va a ayudar muchísimo. María Alejandra, pase adelante, usted tiene siempre cosas muy buenas de decirnos aquí y en la voz de, primero la voz femenina, un regalo de Dios y el segundo, la alegría de saber que el Señor le ha dado la manifestación del Espíritu Santo para que pueda decir cosas bellas que nos ayudan a nosotros en su tono de voz. Así es, bueno, aquí el Señor nos permite ser portadores de buenas noticias, yo creo que es lo más importante que podamos llevar la buena nueva, un mensaje de esperanza para todo aquel que lo necesita. Y me llamaba la atención un salmo que leía hoy bien tempranito que decía, Señor, míranos con buenos ojos. Es un clamor al Señor para que se acuerde de nosotros y dice, haz que volvamos a ser los que fuimos, míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Señor, Dios Todopoderoso, hasta cuándo estarás enojado con la oración de tu pueblo, nos has dado lágrimas por comida, por bebida lágrimas en abundancia, nos has convertido en la burla de nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen de nosotros. Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser los que fuimos, míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Dios Todopoderoso, me llama mucho la atención porque es un clamor, pero no personal, sino pidiéndole al Señor que se acuerde de nosotros como pueblo, como país. Creo que debemos siempre alzar la mirada al cielo y clamarle al Señor que nos mire con buenos ojos a nosotros que estamos aquí en Venezuela y a nuestra familia para que podamos estar a salvo con Él y podamos comer de la vid. Decía de Egipto, sacaste una vid, arrojaste a los paganos y los plantaste, limpiaste el terreno para ella, la vid echó raíces y llenó al país. También nos habla aquí en el Salmo, cubrió los montes con su sombra y con sus ramas los árboles más altos. Se extendieron sus ramas hasta el mar y hasta el río Éufrates, sus retoños. Entonces es un clamor al Señor, dice, pues Señor Dios Todopoderoso, regresa por favor, mira atentamente desde el cielo y ten consideración de esta vid. Hermoso poder orar con un Salmo y poder clamarle al Señor para que se acuerde de nosotros y podamos renovar nuestras fuerzas para seguir trabajando, para mejorar cada día como país y como pueblo de Dios. Cuando nosotros comenzamos a tener una experiencia de saber que la oración es la que va a cambiar mi pensamiento, la que va a transformar mi manera de actuar, la que va a permitirme a mí tener un testimonio diferente. Vamos a vivir una vida muy nueva, muy buena. El mandato de orar aparece constantemente en las páginas de todo el Nuevo Testamento, vamos a encontrar nosotros ese mandato de orar. Pero ¿quién nos lo va a decir en su respuesta a esta exigencia? El cristiano lo pone en juego todo, las palabras del Señor son terminantes. ¿Cuáles son las palabras del Señor? Os presento mis palabras para vida o para muerte. Les presento mis palabras para vida o para muerte. Si tomamos en serio su palabra, nuestra vida se llenará de fuerza divina. ¿Se llenará de qué? Fuerza divina. Ajá, se llenará de fuerza divina y otra combinación, de alegría. Imagínese usted, fuerza divina y alegría. Pero si por el contrario no atendemos a su interpelación, esa misma interpelación nos conducirá a la muerte. El poder de la oración es enorme, puede transformarlo todo y Dios lo ha puesto en nuestras manos. Dios se ha comprometido a hacer lo que le pidamos con tal de que hagamos esa oración en la fe y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo comienzo a tener una comunicación con el Padre, sabiendo que nadie va al Padre sino por Jesucristo. Y entonces yo comienzo a tener la confianza de que los méritos los voy a conseguir. Los conseguí ya porque Jesucristo me los ha dado, consiguió para mí. Ahora yo tengo que recordarle al Padre en el nombre de quien me estoy dirigiendo, en el nombre de tu Hijo muy amado. Y lo voy a llamar Padre porque Jesucristo vino a adoptarme y me adoptó como hijo. Cuando yo tengo esa seguridad, tengo la confianza de que soy hijo, hijo y con una identidad plena. Porque nos llamamos hijos y hablamos en plural pero no tenemos una identidad única. Que yo pueda sentirme hijo de Dios. Entonces cuando yo comienzo a vivir esa experiencia de que tengo un Padre que me ama inmensamente, en alguna oportunidad voy a tener la gracia de recibir los besos de Dios. Usted se imagina, María Alejandra, recibiendo usted los besos de Dios mismo. ¿Y por qué le va a dar los besos? Porque comenzó usted a entregarse totalmente al Padre y a creer firmemente en ese inmenso amor. Me imagino que si el salmista clama al Señor que nos mire con ojos de bondad, ¿Cómo será que nos dé sus besos, sus caricias, que el Señor se acerque a nuestras vidas y nos trate con ese amor que tiene para nosotros? Yo creo que es más que todo dejarnos. Mi abuelo dice mucho que a mí me causa mucha gracia. Dice, déjense querer cuando va a hacer algo y uno le dice, no, no, tranquilo abuelo, no, déjese querer. Entonces lo deja uno sin armas, desarmado. Y así es con el Señor. Dejémonos querer por el Señor. Dejemos que Él actúe en nuestras vidas y que nos llene de sus besos y de sus caricias y de todo aquello que tiene para nosotros. Esa palabra déjese querer de verdad que es preciosa. No la había tomado en cuenta que yo la decía. Pero de verdad déjese querer. Ese es lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros nos dejamos querer de Dios. Oye, Dios mío, la cosa es diferente. Ahora, hay un paso muy difícil que nos cuesta mucho. Es poder nosotros perdonar aquí a nuestros seres queridos para que nosotros podamos dejarnos querer. Porque imagínense, una persona odiando podrá dejarse querer. Una persona que tenga odio. No, con su corazón lleno de rencor. Es difícil permitir que alguien entre. El corazón se devuelve como una piedra cuando a veces nos llenamos de tantas rabias, de rencor. Y hay una situación muy difícil que no la logramos entender, pero que la vamos a entender a medida que vamos viviendo esta manifestación del amor de Dios. Cuando yo tengo resentimiento, no puedo contristo al Espíritu Santo. Soy, oígame esto, soy templo del Espíritu Santo. En mí está Dios porque el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo me va a dar a mí revelación para entender esa dimensión que yo voy a recibir. Que Dios es mi Padre, yo soy su Hijo y si yo tengo esa jerarquía de Hijo de Dios es porque yo logré, yo logré y lo digo con toda fuerza, logré perdonar a mi papá. ¿Por qué logré perdonar a mi papá? Porque mi papá, porque mi mamá lloraba mucho y nunca me decía a mí, me hablaba mal de mi papá. Pero había una situación en la que yo entendía que la situación por la que mi mamá la veía siempre llorando, pues por supuesto, la causa era mi papá. Y entonces el niño creció con odio, pero ese odio yo no sabía que estaba en mí. Yo lo venía a saber frente al Santísimo después de una charla de Dios Padre. Y entonces cuando a mi mamá me hablaron de que Dios era un padre, un papá, mire, fue tanta la comparación y el gozo que me dijeron, Dios es como su papá. ¿Y saben qué les contesté yo? Quédense con su Dios, porque si Dios es como mi papá, no lo quiero. Uy, Dios mío, Señor. ¿Con qué fuerza lo dije? ¿Por qué? Porque yo estaba muy resentido contra él. Entonces no podía entender, no podía comprender, entender y comprender la inmensidad del amor de Dios. Y mucho menos llegar yo a recibir los besos de Dios. Uy, Dios mío, eso es imposible en un resentido. ¿O tú qué crees? No, así es. A veces somos conscientes de un resentimiento, porque he escuchado a personas, sí, es que pasó esto y no la puedo perdonar. Y somos conscientes a veces, y no digo que sea fácil, perdonar es un paso que hay que dar y es bastante complejo. Solo la oración y el Señor nos da la gracia de poder perdonar. Pero muchas veces tenemos guardados resentimientos en nuestro corazón en lo más profundo y no nos damos cuenta. No sabemos de dónde viene. Y es el Espíritu Santo el que nos va a mostrar. Pidamos al Espíritu Santo que nos muestre que hay allá en lo más profundo de nuestro corazón que nos puede estar causando una herida o que puede estar colocando una barrera para que el Señor nos ame. Entonces, de esta forma vamos a poder hacerlo consciente, poder entender la raíz de la situación y poder pedirle al Señor que nos dé la gracia de perdonar y de borrar aquel resentimiento. ¿Cómo podemos nosotros aconsejar a nuestros hermanos de la fe si no tienes autoridad para decir, para hablar del perdón? Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo presenta la otra dimensión sacerdotal de los discípulos de Jesús al identificarlos a la víctima que se ofrece a Dios como culto divino y vivo. Son ofrendas en sus propias vidas. Esto permitirá darle a la existencia cristiana ese dinamismo sacerdotal de ofrenda que se entrega, siendo el creyente el mismo que lo hace. Así, todo el ser y el quehacer del cristiano bautizado son expresiones de ese sacerdocio común de los discípulos de Jesús. Al ser oferentes y ofrenda, se tiene el oficio santificador. Toda la existencia cristiana es signo litúrgico. Por eso Pablo, en primera Corintios, llega a decir que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Con dicha ofrenda personal, el fiel cristiano sirve de mediador con Dios y sus hermanos, sea por la oración como por la práctica de la caridad en fraternidad y solidaridad. Esto lo destaca el Papa Francisco en Fratelli Tutti. La fraternidad está estrechamente vinculada a la comunión y esto será posible gracias a la acción sacerdotal de los miembros del pueblo sacerdotal inaugurado por Jesucristo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Regresamos aquí con el programa Fiesta en el Cielo. Recuerden que pueden vernos y escucharnos a través de Radio Natividad TV punto com. Quiero darle un saludo especial al señor Domingo García que nos escucha desde La Grita. Un fiel servidor del Señor y bueno, nos contenta que esté allí en sintonía. Qué bueno que podemos nosotros entender y comprender el inmenso amor que Dios tiene para nosotros y por eso con esa confianza nosotros podemos saber las indicaciones del Señor. Hay un texto hoy de la carta apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 15. Dice, hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. ¿Para poder qué? Aconsejarse los unos a los otros. Aconsejarse. ¿Cómo vamos a tener autoridad para aconsejar a un hermano si usted está lleno de resentimiento? ¿Cómo puedes hablar del perdón si estás lleno de resentimiento? Y en tu lenguaje se nota que estás lleno de esa R, rabia. ¿Usted conoce la rabia? Ay, Dios mío. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho aún autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho en mí, de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones con la fuerza de señales y prodigios con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede manifestar el Espíritu Santo en una persona que está llena de R? De rencor, de rabia. De rencor, de rabia. Y hay una palabra por ahí que la dicen por allá en mi pueblo que no la digo aquí porque no... Ajá, entonces... Sí, sí, yo recuerdo que cuando asistía al discipulado con mi abuela, trataba de... Siempre es bueno para recordar algo, llevarlo a imágenes, ¿sí? Y por eso también el Señor nos hablaba siempre en parábolas, para poder entender y comprender lo que se nos está enseñando. Y entonces yo pensaba cuando hablaban de constrictar el Espíritu Santo, de cuando aquel rencor o aquel pecado hace que el Espíritu Santo no actúe en nuestras vidas. Es como una velita que tenemos en el corazón. Cuando el Espíritu Santo dejamos que actúe en nuestras vidas, está encendida. Ah, pero viene... Nos llenamos de rencor, de rabia, de un momento en el que se nos olvida lo que debemos... La misión que tenemos y se apaga, se apaga la velita. ¿Por qué no? Y de esa forma el Espíritu Santo no va a iluminar nuestra vida. Entonces es importante no perder el foco y aquella comunicación también con el Espíritu Santo. Entonces... Oiga, me da mucho gusto escucharle eso. Usted se sentó... Esto es importante que lo escuchen los que están ahorita en sintonía de Radio Natividad. Mi nieta, la que está hablando aquí, se sentó a escuchar a su abuela. Imagínese usted, si tendría testimonio la señora Isidra cuando tenía convocatoria en la familia, que se siente la nieta a escuchar el... ¿Cómo se llama? Imagínese, yo quiero hacer el discipulado. Me da muchísimo gusto oírle. Por favor, repítemelo porque eso me entusiasma muchísimo. Así es, una experiencia, bueno, muy linda de tener tan cerquita a personas que fueron guías de tanta gente, pero que, bueno, sabíamos que era mi abuelo o mi abuela quien se paraba allí, pero cuando se sucede como el sacerdote, cuando se reviste, cuando ustedes se levantaban a dar una charla, o el Isidra hacía su discipulado, era como que se revestía y no era mi abuela ya, sino era mi maestra que me estaba enseñando sobre las cosas del Señor. Y recuerdo mucho en cómo evangelizar a los bautizados, cómo ella nos explicaba y nos hacía ver en esas pequeñas imágenes para que pudiera grabarse en nuestro corazón. Y yo creo que ya muchas personas son testigos de aquellas enseñanzas y con aquel amor que ella impartía, esa misión que tenía de dar el discipulado, de formar a tantos evangelizadores para que siguieran la obra. Yo tengo la experiencia de esta señora, de su personalidad, y cuando yo miro a mi nieta y está hablando mi nieta, y yo, ¡uy, señor! Así es, ¿no? Heredamos. Se parece, claro. ¿Cómo se llama? En el colorcito es muy linda porque es una morena muy linda y una sonrisa muy bella y unos ojos muy brillantes, pero la personalidad, una personalidad definida que puede tener convocatoria para que el Señor obre en cada uno de los que nosotros estamos haciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar la gente al Señor. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacemos cuando hay una inspiración como la que tú recibiste? Increíble, que sea de su abuela. Porque no es fácil que de la familia se pueda recibir convocatoria, que haya el poder de convocatoria, que haya el testimonio para que se siente un familiar. Recuerdo mucho, me da mucha gracia recordar que había veces que le decían a mi mamá, ¡uy, qué se siente que su papá sea el hombre nuevo! Entonces, ella por dentro, ¡no, gracias, sí, una bendición! Y por dentro decía, ¡ah, viva con él! Y así es, conocemos, claro, conocemos las debilidades de la persona al estar tan cerca. Sabemos que, bueno, como seres humanos, a veces se nos olvida eso y pensamos que son perfectos. Pero no, como seres humanos tenemos debilidades y fraquezas y yo creo que es el Señor. Por eso es que tenemos que entender la gracia del Espíritu Santo, porque una persona como nosotros, que tenemos tantas debilidades y cometemos tantos errores, que el Señor nos use como instrumentos de paz, como instrumentos de evangelización, ahí es cuando entendemos lo que es la acción del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar en comunión con el Señor. Una persona que está en oración, en oración constante, puede entender muchas cosas que antes no entendía. El alma orante es un alma que está en Dios y no depende de los hombres, ni de las cosas, sino solo de Dios, y que con Él y desde Él se acerca a los hombres y a las cosas y las pone bajo su bendición y su presencia. La persona que ora es una persona bendita, que trae bendición, ya que todo aquello con lo que entra en contacto lo pone en la presencia de Dios, bajo su luz y en sus manos que bendicen. Sí, es bendita la persona que todo lo pone bajo una atmósfera celestial y deja que todo sea marcado por ella. El que así ora y está constantemente ante Dios puede ejercer un servicio de ángel. ¿Un servicio de qué? De ángel. De ángel. Pues su actitud es la de los ángeles, de quienes cantan. Están siempre ante Él y lo ven siempre presente. A las personas de oración tienen solo un deseo. Solo un deseo tiene una persona de oración. Allí donde Dios vaya, esté de pie o sentado, déjame que a ti mire y que ante ti me postre. Que seas tú el único interés que tenga yo de dejarme guiar y conducir por ti ante tu presencia, Señor. Por eso es muy importante la oración para que haya manifestaciones sobrenaturales que tú después las vas a comprender cuando una persona da un testimonio. Imagínese una persona de mala conducta que dé un testimonio. Ahora yo soy así. Ahora yo... Oye, Dios mío, Señor Jesús. Y no solamente porque lo dice, sino porque hay un canto que hacemos... Que se te note, que se te note que tú alabas al Señor. Alaba al Señor, abre tu corazón, que se te note que tú alabas al Señor. Eso es una manifestación sobrenatural que lo van a captar. Y yo no sé, pero me da mucho gusto de que una nieta... Y yo estoy seguro que los otros nietos también pueden decir esto porque es un regalo de Dios la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo de generación en generación. Imagínese usted esta niña aquí. ¿Será que vino por casualidad aquí a... Regresó aquí a... A San Cristóbal, aquí a la... A ver mi vida. ¿Será casualidad eso? María Alejandra, cuénteme un poquito, a ver, ¿qué dice usted? No, pues, los últimos acontecimientos me han hecho entender que no es casualidad. Y, bueno, hay muchas personas que me preguntan ¿y por qué se regresó? Y de verdad, cuando me preguntan eso, yo me quedo así como... como pensando ¿por qué me regresé? O sea, como que fue el Señor el que me trajo y punto. O sea, fue Él el que quiso que fuera de esa forma y Él tiene... Yo sé que tiene una misión para nosotros muy hermosa. Me llama la atención aquí de la primera lectura cómo San Pablo tenía clara su misión, ¿no? Y debería ser así en nosotros. Deberíamos tener esa claridad. Dice, mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor santificada por el Espíritu Santo. Él estaba claro en lo que el Señor le había encomendado. Dice, los que no habían tenido noticias de Él lo verán y los que no habían oído de Él lo conocerán. Por eso usted y su esposo están seguros de que... ¿a qué vinieron aquí? Claro, les gusta el fútbol maravillosamente me encantan que tienen eso de... Pero saber que pueden dar un golazo al mal para que haya una renovación de una manera diferente de pensar. Imagínese cuando hay una persona que piensa diferente porque un buen día escuchó algo que no le llegó a la mente, le llegó al corazón directamente y le traspasó su corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces ahora precisamente eso. Entonces, yo sé que no es casualidad que tú hayas llegado aquí porque estar aquí en estos micrófonos es muy valioso para muchas personas que están escuchando a una muchacha muy linda que es mi nieta y que... Oye, Dios mío, Señor Jesús, ¿cómo llamar esto casualidad? Yo lo podría llamar Diosidencia. ¿Qué dices tú de eso? Diosidencia. Así es. Plan de Dios y Él es el que nos mueve. A veces nos hacemos los duros en ese momento cuando nos encomienda una misión. Pero es Él. Él es Él que nos mueve y cuando nos dejamos amar por Él también nos tenemos que dejar guiar y conducir por Él. Me da muchísimo gusto, María Alejandra, cuando ustedes dos, su esposo, es un hombre también, bueno, bendecido porque sus padres, sus papá y mamá, un equilibrio bien distribuido entre papá y mamá para tener una personalidad como la que tiene tu esposo, Kevin. y tú, bendito sea Dios porque tienes papá y mamá con una convicción y que no es nada sino han sido probados y han pasado por el Valle de Muerte. Entonces, ¿qué dice el salmista después de pasar por el Valle de Muerte? Aunque pase por Valle de Muerte no temo ningún mal porque tú estás conmigo, tú vara, tú callado, me inspiran confianza y me sirves a la mesa frente a mis adversarios. Rellena mi copa hasta rebosar tu bondad y tu amor perduran por siempre y en la casa del Señor moraré por largos, largos años. Bienvenida, María Alejandra, yo sé que esto no es casualidad sino que es una diosidencia y no es nada que dos meses antes de irse Isidro para el cielo llega María Alejandra. ¡Ay, qué bien que regresó María Alejandra! Pero cuando se para ahí en el, vamos a decir, ahí al frente de nuestros hermanos de la fe digo yo, Dios mío, Señor, gloria a Dios y a mí me da mucho gusto y tenerla aquí más gusto me da porque saber que el Señor nos va a dar la fuerza de poder saber que estos micrófonos no pueden quedarse en fríos sino que hay una manifestación sobrenatural de lo que significa proclamar la palabra de Dios, proclamar creyendo que es palabra de Dios y llorando. ¿Usted qué dice de eso? Así es, cuando ahorita recordaba cuando nos decía lo del golazo, bueno, este, a ver, recordaba que cuando nosotros abrimos el restaurante, nosotros tuvimos un restaurante, mi esposo y yo, ahí en la calle 15 que se llamaba el golazo y cuando llegó el padre Roberto llegó al local y bueno, para bendecir el local y él decía ustedes van a hacer un golazo, ¿sí? en la fe y en su trabajo y bueno, y fue muy bonito recordarlo y así es, el Señor nos lleva y nos conduce y sé que tiene una misión hermosa para nosotros y quiero estar así como San Pablo, convencida y ser canal de bendición para tantas personas como fue él. Este, bendito sea Dios por este momento que nos regala el Señor. Llevar una vida de oración significa estar como los ángeles, siempre en una actitud respetuosa de veneración ante Dios y mirarlo todo desde el punto de vista de Él. Iniciarlo y realizarlo todo en la presencia de Dios y llevarlo todo a los hombres. Cuando una persona que tiene una vida de oración está entre, entre, nosotros sentimos algo que algunas veces se nos ha hecho muy patente. Experimentamos que su vida está bajo el señorío de Dios, está consagrada por Dios y el brillo de su presencia resplandece en ella. Una vida de oración está ennoblecida por el constante diálogo con Dios y en el más puro sentido da fruto y es bendecida. Una persona que vive constantemente en la santa actitud de orante está unida a Dios y por ello es una persona pacífica, callada, pacífica, callada y alegre. Miren la característica de una persona que ora. Una persona pacífica, callada y alegre porque hay muchas personas que lero, 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 pero eso no se nota que estaba en oración sino que es un lero, lero y es el lero, cansa y molesta pero cuando nosotros tenemos la confianza de saber que una persona que deja actuar el Espíritu Santo entonces va a suceder algo como lo que le hemos oído al Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar vista a los ciegos, despedir libres a los oprimidos, proclamar el año de la gracia del Señor. Hoy se cumplen estas palabras que acaban de escuchar. Hoy, hoy se cumple. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí y lo quiero y anhelo dejarlo actuar. Espíritu Santo ayúdame a que yo sea dócil a tus inspiraciones. Espíritu Santo bendice a la persona que está en este momento en sintonía y nos dé la gracia de vivir para la gloria de Dios. Bendito sea, bendígame Padre porque estamos ¡ay! Ya llegó el Padre, Dios lo bendiga, permítame decirle que Dios lo bendiga también. Bueno, despedirme no quisiera. Pero no encuentro manera. A ver. Bueno, gracias, gracias por la sintonía de cada uno de ustedes. También un saludo para el Señor Rafael que nos ha enviado un mensajito hoy aquí, bendiciones, dice Espíritu Santo, abunden sus corazones, hermoso programa. Gracias, gracias a todos por estar allí y bueno, continúen en sintonía de Radio Natividad. Que Dios los bendiga, feliz fin de semana para todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidra. Isidra, sí, en el cielo Isidra y yo aquí con esa confianza pero más que todo con la alegría de tener a mi nieta aquí en los estudios de Radio Natividad. Chao, chao.